Mucho, una pareja sonriente, una pareja alegre que se ve que está disfrutando esto, obviamente va a tener una mejor calificación que una pareja a la que se le vea la dificultad real de lo que están presentando. Y aquí veremos a la pareja de Costa Rica, que, no, perdón, la de Costa Rica se dio de baja y pasamos a lo que es la pareja alemana, Wipke Jeske y Edith Seppenfeld, una pareja juvenil realmente apenas acaban de ingresar a lo que es primera fuerza y está iniciándose en lo que es esto ya el nivel internacional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!